¡Suscríbete al canal! A esta ciudad que con sus trenes, molinos y aguas puras, cautivan nuestra vida. Hace 10 años que Villa Alemana viene luchando porque se entregue, que es la mitad de todo este terreno por bienes nacionales. Hoy día hemos logrado el objetivo y hemos logrado el objetivo para satisfacción de los vecinos. Acá va a ser un sector donde la familia va a poder reunirse. Es una promesa que se hizo y se va a cumplir. Va a ser un centro deportivo, va a ser un centro cultural. Lo más posible es que también anexemos algo relacionado con salud, con atención al adulto y al adulto mayor, que es el tesoro más grande que tenemos nosotros en nuestra ciudad. Agradezco sinceramente la presencia del Ceremi de Bienes Nacionales hoy día acá, del Gobernador. Pero este Ceremi de Bienes Nacionales fue quien tuvo realmente el máximo de agilidad para lograr entregar este terreno a la ciudad de Villa Alemana. Muchas gracias Ceremi, muchas gracias Gobierno de Chile. Los felicito y que Dios los bendiga a todos. Contentos por este evento, contentos porque hoy día la comunidad de Villa Alemana, sus vecinos, reciben de manos del Ministerio de Bienes Nacionales un terreno que es fundamental para el desarrollo de su actividad deportiva. Agradecemos también la gestión de la Municipalidad de Villa Alemana, de su alcalde y sus concejales, para poder financiar una infraestructura importante que se va a realizar acá, que va fomentado al deporte. Y eso es importante porque el deporte debe ser parte fundamental del desarrollo de las actividades de las personas, sobre todo lo que tiene que ver con seguridad y con salud. Sí, la verdad es que nosotros estamos muy contentos, sentimos que cada vez que aportamos al desarrollo de iniciativas tendientes a que la comunidad utilice espacios o terrenos que son fiscales, para nosotros siempre es ganancia. Como bien dije, cuando me tocó intervenir, esto tiene que ver también con equidad, con que todas las personas tengan derecho a acceder a espacios recreativos, a espacios culturales y a espacios en los cuales puedan desarrollar las actividades comunitarias. Y por eso para nosotros es tan importante haber entregado hoy día esta concesión de uso gratuito. La verdad es que estoy muy emocionado porque no pensé que podía realizarse, pero gracias a algunas personas, que si los nombro puedo dejar algunas fuera, pero agradecido de todo, del alcalde especialmente, de CESPLA, que en este momento está apoyándome, y la colaboración de Don Manuel Millón, que desde el año pasado está conmigo, viendo las situaciones, y creo que gracias también a él por su apoyo, hemos podido ver realizado este sueño, que tantos años estábamos en el año. Juventud, juventud.